Ja ja, PLG, empezó la nube, aquí se bebe con sex, los Gretti están siempre a ti, tu mundo es adicto al sex, tenemos un lavado de a ti, la cartera da for the money, la mesa repleta de Johnny, un swagger que baja picante, no hacemos mediante, siempre estamos funny, aquí bebe hotel que no poni, estamos demasiado cabroni, mujeres, swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, la cartera da for the money, la mesa repleta de Johnny, un swagger que baja picante, no hacemos mediante, siempre estamos funny, aquí bebe hotel que no poni, estamos demasiado cabroni, mujeres, swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, siempre aparece pa bebe, mangamos pila de rosé, si ronca robamos tu heavy, no hacemos paquete como debe ser, no tengo riversa por si me pase, de tapo botellan que no tenga sed, siempre en alta, nunca estamos en baja, con pila de money para resolver, pa la mami el pila de seso, pa los tigres pila de chapa, te lo corto yo lo exploto en romo, y a la chapa y le damos la ñapa, pa la mami el pila de seso, pa los tigres pila de chapa, te lo corto yo lo exploto en romo, y a la chapa y chapa y le damos la ñapa, la cartera da for the money, la mesa repleta de johnny, un swagger que baja picante, no hacemos mediante, siempre tamo funny, aquí vivió del kinopony, tamo demasiado cabroni, mujeres swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, la cartera da for the money, la mesa repleta de johnny, un swagger que baja picante, no hacemos mediante, siempre tamo funny, aquí vivió del kinopony, tamo demasiado cabroni, mujeres swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, yo hasta me limpio con los verdes, despues se los doy a los haters, rapajo yo nunca me canso, joseando los mío pa segura jade, tu jefa me ve y se ve en aguacero, y yo que tengo sed, si tu te revela te armo tu juidero, te cacho como el, el bolsillo full, el swag está cool, PL del norte con mami en el sur, ya no bebo negro, cambiamos pa sur, tu novio es un toro, filmo con los bulls, el bolsillo full, 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 ya no bebo negro, cambiamos pa sur, full, 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 tu novio es un toro, filmo con los bulls, la cartera ta for the money, la mesa repleta de johnny, un swagger que baja picante, no hacemos mediante, siempre tamo funny, aquí vivió del kinopony, tamo demasiado cabroni, mujeres swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, la cartera ta for the money, la mesa repleta de johnny, un swagger que baja picante, no hacemos la cartera ta for the money, aquí vivió del kinopony, tamo demasiado cabroni, mujeres swagger y bebida, vivimos la vida como se supone, aquí se bebe con sex, 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 tenemos un lapado de a ti, lapado de a ti, boy, yeah! P-L-G, del Norte, L-I-R-E-K-E-N-E-N-E, Mr. L-I-A-N-E, L-I-N-E-R, Herrera Brothers Inc., Los Tigers de Pepe, Jonathan de Luna, el D-N, dímelo Leili, Moreno, J-D-N, Monty Mary's destino.